U-Challenge 2022 se llevó a cabo este sábado 29 de octubre en Plaza Merliot, en donde instituciones de educación superior del país brindaron información sobre su oferta académica para los jóvenes que quieren estudiar una carrera universitaria o técnica. Para Carlos Hidalgo, que representa a una de las universidades asistentes al U-Challenge, este evento es una gran oportunidad para que los estudiantes conozcan más sobre las carreras de cada una de las casas de estudio superior. Esta es una gran oportunidad para los jóvenes que puedan seguir sus estudios universitarios, para estudiantes que de alguna manera han dejado su carrera universitaria media, también poderse reintegrar en las diferentes universidades. Entonces, es una gran oportunidad que se brinda en conjunto para poder brindar este espacio y darse a conocer las carreras que cada universidad ofrece. Asimismo, Lili Hernández habló sobre la información que se pudo adquirir en este U-Challenge de parte de las instituciones que estuvieron presentes. Que conozcan todas nuestras carreras, que los chicos se emocionen por la carrera que les interesa, que vean todas las materias que van a llevar. Muchos jóvenes asistieron al U-Challenge con el propósito de conocer todo lo relacionado al que podría ser su próximo centro de estudios. Así fue el caso de Michelle Ramos, una chica para quien el evento es de bastante importancia. Este evento significa mucho para mí que el otro año quiero estudiar en cualquiera de esas universidades porque me interesa, la verdad. Ese año quería estudiar, pero no pude, así que estoy viendo qué universidad aplicar. Y pues vine aquí para ver en qué universidad podría aplicar y conocer los precios. Y me ha encantado, la verdad, todas las universidades que han venido aquí a este evento. Con padres de familia o entre amigos y familiares, muchos jóvenes y todo aquel que quiere seguir estudiando una carrera universitaria o técnica, se acercaron a las diferentes estaciones para consultar todo lo relacionado a su próximo paso académico. Para laprensagrafica.com, Gabriel Guzmán.